Todos abajo, arriba, centro, palo, abajo, arriba, centro, palo, un show fuera de serie, miércoles 25 y miércoles 1 de enero, en la laguna del carpintero, todo mundo a bailar y a divertirse con el show de la Caguama Electrónica y su show de bellas bailarinas, si, 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 un evento que se va a poner hasta la ma, hasta la ma, hasta la máxima capacidad, miércoles 25 de diciembre y miércoles 1 de enero, todos a divertirse con la Caguama Electrónica, y su show de bellas bailarinas, te esperamos, un evento fuera de serie, será inolvidable, los esperamos en la laguna del carpintero.